Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un hecho donde participa un soldado, pero un soldado muy especial. Vamos a hablar de un soldado cambiado de blanco. Vamos a hablar del teniente de navío médico Alberto Nicolás de Luchi Levene. Vamos a remitirnos para hacer un poquito de historia que este médico en el año 81 era un distinguido cirujano en el hospital naval Pedro Mayo de Parque Centenario donde reunía a los médicos residentes y los instruía sobre la importancia que tiene de ser un médico naval o un médico militar y en sus propias palabras él reflexionaba en algún momento diciendo que entrar a una fuerza armada, vestir un uniforme y recibir honores era percibir un haber seguro para el mantenimiento de una familia entre otras cosas, pero que tenía como contrapartida la posibilidad de participar en un conflicto armado. Y así le fue cuando fue convocado para ser uno de los médicos del crucero general Belgrano y allí partió a la contienda de Malvinas en el año 82. Estando a bordo se da cuenta el primer domingo que no había ningún sacerdote en el crucero para los mil hombres que necesitaban una asistencia espiritual y se ofrece como buen católico católico que era su sentido religioso a hacer la lectura de la palabra en cada celebración dominical. El 24 de abril del 1982 cuando estaban navegando por el canal de Beagle muy cerca de Ushuaia recibe el primer impacto médico cuando se le presenta un cabo, un suboficial que le solicita con una apendicitis para ser operada, pero le solicita no desembarcar porque él quería ser parte de la gesta malvinera. Y así lo hace y ese es su debut de hacer cirugía en el crucero general Belgrano. El 30 de abril tiene su segunda apendicitis, este caso de un soldado conscripto y empieza a incrementar sus cuidados dándose cuenta de lo que era ya navegar próximo a una contienda. Relata el mismo teniente de Luqui Levene que el primero de mayo reciben la orden el crucero de empezar a navegar hacia el este y ya sabían que si bien estaban fuera de la zona de exclusión de Malvinas se aproximaban a lo que era la fuerza de los ingleses en esa zona. Al día siguiente el día 2 de mayo a las 11 una vez más se hace cargo de la lectura de la palabra en forma religiosa y a las 4 de la tarde se hace cargo de la guardia de cubiertas bajas. Y luego de pasar por el comedor de tropa para ir a revisar toda una de sus tareas se da cuenta de que el buque había sufrido un impacto que prácticamente le parecía a él que la nave había sido partida en dos. A partir de ese momento su beta profesional médica se impone y su devoción por el trabajo lo hace que rápidamente se dirija a la enfermería y cuando llega a la misma se da cuenta de que habían empezado a llevar ya a los enfermos con todas las quemaduras que habían producido los dos impactos que había recibido el crucero general Belgrano. Ordena que empiecen a llevar a todos los heridos a la cubierta y los empiecen a curar en el mismo lugar. Pues se estaba dando cuenta que el buque estaba siendo escorado y que en un tiempo perentorio más es muy probable que se hundiera. En ese momento se da cuenta, recuerda, que había un marinero en el calabozo por una falta gravísima que había cometido, se dirigen al mismo junto con otro oficial y al llegar tres cubiertas más abajo se dan cuenta de que esa puerta ya estaba abierta y que el marinero había salido con lo cual era una preocupación menos. Cuando vuelve a la cubierta se da cuenta de que el buque en minutos más se estaría hundiendo y se arroja al mar desde cuatro metros tratando de alcanzar alguna de las balsas que estaban ya en el mar. No lo logra, hace tres intentos de llegar a la balsa, un oleaje muy especial, unas olas muy grandes, casi de seis metros, con lo cual recién cuando los dos tripulantes que había en la balsa lo rescatan, puede subir a la misma. No obstante, habiendo subido a la misma se dan cuenta que la balsa estaba a la mitad solamente inflada y así y todo empiezan a rescatar a trece tripulantes más. Una vez que estaban en la misma, se dan cuenta de que el peso de la misma y la cantidad de gente era bastante considerable y empiezan a buscar enlazar a otra balsa para poder descargar el peso. Antes de ello, con todos los tripulantes que habían pasado la noche, se da cuenta de que el único oficial y aparte médico que había en la balsa era el teniente de navío de Luqui. Le ordena a todos no dormirse porque de ello dependía la vida o la muerte de todos los tripulantes, mientras con un borseguí estaban achicando la cantidad de agua que ingresaba en la balsa. Logran contactarse con otra balsa más, cruzan él y un suboficial a la otra balsa y en la misma balsa encuentran dos cuerpos, dos cadáveres de ya dos personas que habían fallecido. Y al lado de ellos, la providencia le da encontrar un tambor de supervivencia. Con lo cual, otra reflexión que tiene este forzado médico naval, es decir, por qué él tuvo la suerte de seguir viviendo y los otros dos ocupantes no. Muy bien, estando ya en la otra balsa, sin poder aflojarse y suponiendo que en algún momento la providencia los iba a acompañar, escuchan por primera vez el ruido de un avión turbohélice que les da las esperanzas de saber que los habían encontrado. Y al poco rato, también escuchan las sirenas de un busque que los rescata. Este hecho hace que el teniente de navío de Luki Levene, junto con otros más, haya sido honrado con la medalla del Honorable Congreso de la Nación a los excombatientes. Este ejemplo más y sus reflexiones, que él mismo las dice, dice que él sigue pensando que la bandera jamás debe tocar el piso, sino el esfuerzo que han hecho prácticamente no ha servido para nada. Un soldado de blanco que demuestra que no solamente en el combate aguerrido con un arma se puede ser consciente de que para defender a la patria no hace falta, o mejor dicho, que hace falta solamente tener corazón, sentido y responsabilidad del deber. Les agradezco la presencia y los espero Dios mediante en el próximo relato olvidado de la historia. Gracias.